Sonríe más Sonríe más Sonríe más Sonríe más Crack Excel soy yo No te hagas popo Voy a hacerte reír Solo como lo hago yo Yo soy la solución ¿A qué? A tu preocupación Pronto entenderás Que hacer feliz es mi función Destruiré todo Lo que puedas Querer Destruiré todo lo que temas Perder No podrás sufrir si Ya nada más Y al fin ya sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más ¡Cuidado Trolli! ¡Cuidado Trolli! Solo hay algo que me importa Y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes